Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Knack 2. Nos quedamos aquí en el que íbamos a una nueva ciudad para ver, pues bueno, para ver qué estaba ocurriendo, por qué los robots estaban, estaban, estaban resurgiendo. Y bueno, vamos a comprobar a ver qué ocurre, ¿vale? O a ver qué estaba pasando. Ah, tengo para un punto de habilidad, todavía no lo voy a abrir. Y recordad que tenemos el artilugio de cuando tenemos la barra amarilla completa, cada cosa, cada poder amarillo que le demos... Vale, vamos para allá, vamos para allá. Cada poder amarillo que le demos, pues nos va rellenando un poquito de puntitos de habilidad para... Para... Bueno, puntitos de habilidades, es decir, no cuenta como barra, como medidor amarillo, sino como medidor blanco. ¿Qué hace ese? Vamos a ver qué hace. ¡Uh! ¡Qué bueno! Toma, para tu casa. ¡Vaya hombre! ¡Uh! ¡Qué peleón, eh! Toma. ¡Vaya hombre! ¡Te pone peleón conmigo! ¡Oh! ¡Megapoder! ¡Ahora sí! No me dejes hacer el megapoder porque cada vez que le voy a hacer megapoder se me echa encima el pesado. Venga, seguimos adelante. Están en la ciudad, como si hubieran reconquistado los goblin, la ciudad. Y vamos a ver... ¿Qué ocurre? Venga, me tiras otro. Ahora, vamos a ver... Vale, en principio no puedo devolverlo. ¿Por qué se va? Bueno, como se va, vamos a abrir esto. Y de nuevo me voy a hacer grande, a ver qué pasa. Venga. Uy, parecía que había... ¿Hay algo? No. No hay nada. Vale. Y más adelante, mucha gente por aquí. Ahora... Eh, corremos. Nos vamos. Nos vamos, que nos guiña. Vámonos. Ya. Listo. Se ha aturdido, no sé cómo. Pero bueno. Tenemos que estar un poquito... Ah. Vale. Hay que estar un poquito pendiente a ver qué ha pasado ahí. Porque se ha aturdido. Ahí hay unos puntos, no sé qué pasa. Vale. Y, ¿qué pasa? Ahí. ¿Y no le pasa nada? No sé por qué. No sé qué pasa. Bueno. Nos vamos a ir por aquí. Vamos a ver por arriba. Y ahora mismo después, ¿qué ocurre? Por ahí abajo. Con ese... Goblin que está disparando. Vale. Ahí arriba... Ahí arriba hay un cofre. Creo. I think so. Y un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Un cofre. Qué nervioso estoy. A ver. Tengo dos y tengo uno. Bueno, pues si tengo dos, vamos a intentar conseguirlo completo. El reliquia rubí. El polvicto se convierte en un nack rubí en un nack rojo. No sé para qué sirve, pero bueno. Vale. ¿Qué pasa? Vale. Nos hacemos pequeño. ¡Oh! ¡Qué bien! Hay que hacer todo al cuadrado. Venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Rápido! ¡Bien! Vale. Pues ya nos podemos ir. Vamos a mirar... No sé realmente dónde mirar primero. Pero puede que haya algo por aquí también. Es que no sé. ¡Uf! ¡Qué bien! Vale. Me voy a hacer pequeño por si por aquí hubiera algún lugar en el que meterme. No, nos vamos. Nos vamos de aquí. Hemos conseguido ahí... Un poquito de nivel. Y este es el camino correcto. Vale. Vamos a... Vamos a mejorar. Vamos a mejorar. Tenemos el aumento de ataque. Más potencia de ataque con el puñetazo. Venga. Pues en principio vamos a coger el puñetazo, que es el que más utilizamos. Lo mejoramos. Y nos vamos. A ver qué hacemos por aquí. A ver que yo vea que tenga controlado un poco a los enemigos. Vale. Porque ahora mismo necesito controlarlo a todos. Vean. Uno menos. Otro. Casi listo. Y este es el que más complicaciones da porque aquí va muy bien, pero lo hemos endiñado. Muy bien. Venga. Tu casa. Vale. Ahora tenemos la superabilidad. Lo aprovechamos rápido. No tenemos la superabilidad. No tenemos que tener mucho cuidado con que nos puedan dar o dejar de dar. Simplemente vamos y listo. Vale, miramos los rinconcitos Nada, gracias a vosotros por venir Un punto de habilidad Bueno, un punto no, debería ser un punto Pero bueno, ya me entendéis cuando yo lo dais un punto Muchas cosas amarillas nos están dando Mucho miedo, porque por aquí es que habrá muchos personajes gordos Empieza una bestia ¡Madre mía, su piel! ¡Loco! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡No te vayas! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Que te voy a anillar! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡El diente! ¡Ven para acá otra vez! ¡Ven para acá! ¡Me parece que te voy a anillar los dientes! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Ven para acá! ¡Toma! Vale Vale, vamos a... ¡Eh, eh, y yo! ¡Ven para acá, ven para acá! Vale, solucionado Un punto de experiencia Vamos a verificarlo todo por aquí Y caemos aquí de nuevo Ahí hay un goblin, parece Vamos a matarlo rápido primero Para que nos quite el dolor de cabeza Vale, me voy a montar ya Rápido Que bien, que fácil Vale, viene alguien con los verdades O algo no ¿No? ¿No? Vale, esos coches Vale, no da nada Simplemente se rompen sin más Vale, pues vamos a ver Por aquí No hay nada Ahí están las casas ardiendo Y nos vamos Creo que el museo está un poco más adelante Vale Vamos a seguir Uy, me estoy haciendo demasiado grande Me da mucho miedo Para arriba de nuevo Vale Vale, seguimos haciendo lo grande Y seguimos cogiendo poder amarillo Todo aquí bien Ahí Vale Y ahora una intro Buen movimiento ¿Crees que puedes enseñármelo? Pues claro Oh, qué bueno Coger Coger y quedar Qué bueno Buenísimo Qué bueno Tío Vale, otros no ganan ellos Vale, estos pueden utilizar para interruptores Y para ancabal Vale, vale, está muy bien Y el chaval también nos lleva un tipo muy viento de agarre Y bueno, mire Y deben interactuar de manera lejana Vale Eh, ¿Hola? ¿Le tendré que poner más cerca entonces? Sí, vale Perfecto También sirve para coger Las habilidades y demás Vale, muy bien Un movimiento interesante Eh Pacante, cállate Qué bien, qué bien Buen movimiento Ese movimiento Está muy bien Eh Vamos para arriba No hay que abusar tampoco del movimiento Pero, joder Está muy bien Ya Sí Estos tipos son más duros que los goblins normales Y sus armas son más avanzadas ¿Qué está pasando? Mucha gente ahí Mucha gente ahí Así es mucho más fácil Todo lo atraes Si dejas pulsado Algunos de los dos botones Y bueno Y joder Y es súper fácil Ya veis Vamos Los estamos matando De un toque Y aquí Pues yo no sé si esto Esto Está ahí intentando No quiero Quizás Pensaba que podría haber algo ahí No lo sé Pues nada Vale Subimos No sé si hay tiempo Para que eso Caiga Pero parece que no Solucionado A ver si lo coge Ahora Vale Venga Seguimos Por ahora Todo bastante Aquí A ver si me dejan pegar Vale Seguimos rellenándolo Ahora mismo Seguimos sin tener tampoco El récord De altura Era 6 metros Y pico Bueno No llegamos ahora mismo a Espera Espérate Espérate No le doy la otra Pisa Joder Me estoy haciendo Más grande Por el momento Hablamos del récord Y me estoy haciendo Inmenso No No, no, no No, no Quiero mirar Que todo Este bien Vale Podría haber cogido También el coche Vale 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 Pero Un momento Un momento ¿Cuál es el camino Correcto entonces? Porque Vamos a ver Donde se han quedado Esa gente Porque si esa gente Vienen conmigo Vale El camino correcto Es este Entonces Aquí Tiene que haber algo Y es Era un NAC Chiquinino Y ¿Hay un cofre? ¡Aaah! ¡Otro cofre! ¡No, no! ¡Qué nervioso estoy! Vale Una pieza Tengo una de cuatro Bueno Pues si tengo una de cuatro Voy a Voy a Voy a Intentarlo Completar También Una pieza Del artilugio Rompe Cristales Vamos Me hago Grandote Y nos vamos Por el camino Correcto Vale Venga Seguimos Ya sabéis El camino Correcto Siempre es Pues por donde Van los Tus compañeros ¿Vale? Buscar por los Caminos aleatorios Porque siempre hay Modulí Vean Vale Perfecto Todo está bien Seguimos Para arriba Nos seguimos No lo han intentado Hacer más grande Todavía No sé La verdad Porque nos estamos Haciendo Tan grande O que ocurre O que traman Qué buen fondo ¿Eso qué es? Una pelota ¿Eso qué es? Hola ¿Qué pasa tío? Estaba súper callando Eso Vale Vale Me han cogido De sorpresa Ahí Yo viendo El fondo Todo maravilloso Pensaba que Que iba a disfrutar De un fondo Perfecto Pero va a ser que no A tu casa Vale Madre mía Soy grandísimo Otro Que se va Para su casa Cogemos esto Un chico Uy Me he dado encima Mira Lo dejamos Todo por aquí Bien Vamos a seguir Distruyendo Todo por si Le van dando Cosas Aquí Ahí Nada Aquí ni nada Bueno Voy a hacer pequeño todo hacia delante vale, todo perfecto, seguimos vale, rompiéndolo todo, por aquí me hago pequeño y ni nada, venga pues no sabemos que quieren de nuestra ciudad pero tenemos que descubrirlo ay, ya se ha ido por la intro uff, mostrenco grande me he desorientado sube a la parte superior de la torre del reloj y verás el museo mira, subí en plan Bankingon, ¿verdad? bueno, busquemos un modo de entrar vale, capítulo 5-2 yo ahora mismo soy gigante no lo siente no, no quiero esto, quiero darle al grandote vale, y al final lo pide para el pequeño y no siempre le dan vale, ya parece que tengo dos puntos, voy a descubrirlo todo para tener mayor movimiento vale, ese grandote y listo de papeles vale, voy a seguir destruyéndolo todo, seguimos destruyéndolo todo cogemos el coche por si hiciera falta para algo vale, eso también vamos a ver por donde podemos acceder a la... aquí parece que hay algo estaba ahí camuflado pero puede que sea una entradita vamos a ver oh dios, que otro cofre que nervioso estoy uy, otro cofre vale, la reliquia rubí venga vámonos a ver a ver si somos capaces de descubrir por donde podemos entrar aquí pero haciéndonos... vale, sin hacernos pequeños ni nada vale por ahora vale ahí tendremos que hacernos... ahí tendremos que hacernos pequeños efectivamente nada, encontramos los ascensores pero no hay energía cuando llegues arriba busca un interruptor o algo así vale, pues vamos a buscar la manera de habilitar... de habilitar la corriente uff, no puedo, vale bueno, pues entonces tampoco puedo conseguir eso vamos a... oh, mierda me han encerrado no sabía... bueno, intuyo que si me han encerrado es porque sería... ¿eh? el camino correcto o eso intuyo venga, vamos a seguir buscando no sé, no sé, vale, ya sé que pasa ahí ¡eh! madre mía no esperaba yo que eso fuera... vale, ahí arriba ya veo, tengo que intentarlo coger vale, eso cogido y nos vamos para abajo seguimos avanzando ahora mismo eh... vale vale, eso también eso se mete... vale, hay que estar pendiente a todo vale, pues no puedo hacerla... no puedo hacerla... vale voy a coger eso también vale, ahí hay una subidita muy bien muy bien, por ahora vale, matamos a esos bichos chiquininos que nos dan también puntos de habilidades eh... ¡ay! ¿por qué? no, 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 no voy a coger eso, ¿sabes? esos puntos de habilidades valen oro hay que cogerlo... aquí, por lo menos intentarlo coger todo porque esos puntos de habilidades nos pueden dar un trofeo al final del juego eh... o incluso, bueno, mayores facilidades a la hora de... intentar... ¡eh! que me cae otra vez, me caigo igual hay como un pequeño buque ahí se salta me echa para afuera me tira automáticamente para afuera qué paranoia las dos veces me ha hecho lo mismo ahora rápido, rápido, que me tiras vale vale, por ahora... ¡ay! no, me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar vale, perfecto y ahí hay algo lo voy a coger también como ya os digo, intento siempre buscarlo todo todo ahí no hay entrada vale, pues nos vamos miramos siempre hacia atrás que este es el típico juego en el que hay cositas atrás ¿qué pasa? ¿eh? uff voy a tirar voy a tirar en la hora vale, me tiro aquí y ahora subimos, vale muy bien ¿me puedo hacer grande ya? no 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 puedo hacerme grande vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar a ver qué pasa vale, eso es el ascensor pero... ¿pero ya está la luz entonces dada? bueno, la luz del ascensor supuestamente, ¿no? vale, sí ah, claro, sí, sí ahora nos hace... nos hace... grande porque sí me puedo tirar por... por aquí ahí está el museo ¿lo ves? gracias, Ava entonces no queda mucho vale perfecto seguimos vamos a mirar todo bien venga, nos vamos por allí venga, seguimos bajando venga, seguimos bajando espero que el museo no haya resultado muy dañado cuando Nak y yo estuvimos allí oí que habían mejorado la seguridad vale, aquí ya tenemos algo que viene a ganar un superpoder vale perfecto venga, esos dos son fáciles aunque bueno, ahora mismo Nak es... es muy débil porque mide sólo 2 minutos entonces no tiene mucha fuerza ni muchas piezas vale vale, este ya está cogido y este ya está hecho tranquilamente va para que anda fuera venga vamos a buscar el museo uff se cumplirá la cosa vamos vamos para acá ¿eh? ¿eh? para que anda vale, no me... este no me deja cogerlo toma toma ahora sí a lo mejor vamos a probarlo vale, ahora sí vamos 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 ahora no podemos morir ahora no podemos morir ahora no podemos morir ahora no podemos morir tenemos que hacer grande de nuevo me dio me dio porque soy tan pequeño y él mide tan bien los ataques que es vamos a mejorar otro punto de habilidad que lo vamos a necesitar vale más potencia de ataque no, patada no el aumento de ataque vale un aumento de ataque y vamos a aumentar otra vez porque nos viene bien ya que los malos son bastante fuertes patada en salto aunque bueno no le he hecho mucha cuenta la patada en salto pero mejora la recuperación de la guardia vale este sí no va a venir bien porque muchas veces nos quitan el escudo así que muy bien dos puntos de habilidad tenemos la habilidad definitiva desbloqueada ahora la miramos cuando eliminemos a este señor a ver si vale al principio parece que como es tan pesado no así se mueve rápido sí pero tenemos que intentarlo es que me da mucho me da mucho miedo porque me da mucho miedo porque tira muy bien las habilidades vale tira muy bien las habilidades y bueno parece que era importante un bicho importante chicos tenéis que ver esto Lucas es un alto goblin exacto como Yurik sí pero hacía muchos años que nadie veía ninguno son muy diferentes a los que encontramos merodeando por las ruinas chicos acercados a ver esto madre mía vaya ejército ¿veis a dónde van? al museo han tenido la misma idea que nosotros yo digo que los detengamos no adelantémonos y veamos que están buscando que audaz me gusta tú cuélate en el museo yo le diré a Sander que los planes han cambiado Abba ten cuidado uy 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 que no me puedo creer que los altos goblins sigan vivos venga tenemos que apresurarnos vamos a seguir voy a hacer un super tiro lo defiendo sin más pero no venga listo venga pues vámonos me hago de nuevo pequeño todo edificado soy pequeño y me voy vamos a echar con los altos goblins uff están disparando loco espero que no vengan hippies por el camino como antes que pasa que pasa que pasa vale tendré que abrir el puente o algo ¿no? cuando me enseñan eso así de manera subliminal vale ahí hay jaleo tengo que bajar para acá señor vale vale listo y este también no porque he hecho el targo vale he saltado en plan ansia viva y no había que ir tan rápido no para acá anda para acá anda yo me he tirado una cosa ahí toma vale seguimos adelante eh nada más saltamos al museo vale por ahora nada nada y ya estamos aquí vale estamos en el museo parece que hemos llegado antes que ellos si atravesamos esas puertas la alarma avisará a todo el ejército goblin de que estamos aquí por el tejado estoy en ello vale pues entonces lo vamos a dejar aquí en noche en el museo y bueno espero que os esté gustando la serie espero que os esté gustando la serie y ya sabéis darle un poquito de amor compartid darle a me gusta y todas esas cositas y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros al canal para seguir mejorando un poquito en él y así me ayudáis muchas gracias y hasta la próxima chavales gracias 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 gracias